La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece el Postítulo en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de un año de duración. Este postítulo tiene el propósito de brindar una formación básica e integral en promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes a trabajadores de la educación y profesionales que, desde sus respectivas disciplinas, intervienen en las distintas instancias de los procesos socioeducativos, formales y no formales. A su vez, pretende enriquecer los marcos de referencia analítica que orientan las prácticas institucionales, a fin de promover estrategias de intervención que respondan a la multiplicidad de problemáticas complejas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Además, el estudiante podrá identificar los escenarios que se describen política e institucionalmente como situaciones de resistencia a los nuevos enfoques en derechos de la niñez y de eliminación de formas de discriminación contra la mujer. El egresado estará capacitado para reflexionar sobre las prácticas institucionales y ser un partícipe activo de procesos de transformación pedagógica e institucional que efectivicen la ampliación y el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Universidad Pedagógica Informes e inscripción Ingreso www.unipe.edu.ar